Poco a poco Si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Yo no sé, ni pregunto, cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches Que estuve letto Poco a poco Poco me voy acercando a ti Poco a poco Se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar Cuando lloro así Con tu amor Junto a ti Y adorándote tanto ¡Gracias!